Vale Aló ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale Ahora Denme cosas ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Murió? Vale Vale, tenemos que ir al desierto Que es básicamente tirar paga ¿Podré col... Me hago un cohete Eh, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Quiero comprobar una cosa, a ver Eh... Aquí Mármol, seda y caparazón de arena Mármol, seda y caparazón de arena A pillar todo el mármol Mármol, seda y caparazón de arena ¿Qué es lo que se está haciendo? No, o sea, no necesito más No necesito más Con 33 creo que me da para lo que quiero hacer Hilo de seda Para hacer hilo de seda Era en esto Hilo de seda Necesito seda Vale, por aquí me dejé seda Te lo juro, por favor Que pongan Que los cofres de tu base Se comunican entre sí No pedo tanto ¿33? Sí, sí ¿Te gusta mi experimento? Para encontrar el desierto Que no sirvió de nada ¿Eso llega? Arriba del todo Esto no me renta gastarlo Pregunta al millón Si yo hago esto Funciona Funciona, funciona Está bien No hay ponis No hay ponis Mágicos Vale 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 Eh, hostia Ayer te lo juro Me decía el juego de supervivencia este De... 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 Fornique Es la hostia Me... Me... Me vicie muchísimo Estaba hablando contigo Estaba hablando contigo Y de mientras Estaba todo el rato jugando No, no me escondo Subí varios niveles Aló... Pero eso Necesito ir para Pillar ambas Mucho ambas Voy a atalar esto Por cierto Vale Por cierto De lo mejor que pude hacer Fue subir el contenido Del día anterior Estoy flipando De lo bien que funciona Lo malo que tiene tío Es que se nota Que es un modo nuevo De esta gente Porque los servidores Van como el culo No sé si fue un mensaje No, no fue un mensaje Sale Sale Solo De lo que addressing Lo que pasa Es que pasa Que no es Porque hay PER Allá hay un puente Está muy lejos Vale Tengo unas ganas de hacer un avión o algo Para ir volando No 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 ¡Au! Venga Va a llegar p*** de día, creo Lo bueno que tiene es subir contenidos de la manera que lo estoy haciendo ahora a Youtube, ¿vale? Es que durante las 6, 4 o 5 horas que está en directo se suben las últimas 3 Y eso quiere decir que se va subiendo lo más evolucionado antes No veo 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 Vale. Si los objetos están hechos de Lego Y tú también Están hechos de tu carne O tú estás hecho de objeto Bueno, en verdad si te das cuenta En este mundo No pasa ese problema Porque esto no está hecho de Lego El suelo no está hecho de Lego Solo están hechos de Lego Los animales Así que técnicamente el Lego es Carne Pero luego Tus construcciones están hechas de carne Así que No, no estás hecho de objetos Pero construimos un Lego Por ejemplo, esta construcción Está hecha de carne No, no estás hecho 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 de carne Vale Al final me hago Un camino Por el cielo Para ir Por el camino más rápido Lo que no entiendes ¿Por qué no han puesto Vías de tren? O a lo mejor si hay, pero todavía no Las he descubierto Ahí está el desierto Por el camino más rápido